Información calentita, calentita, señoras y señores, ya tengo, sí, si hay foto, hay video, dicen. Bueno, existió video en donde se lo vio a Piqué con otra señorita. La foto que estamos viendo ahora es solamente para que yo les pueda contar, atención, vayan a mirar el material y van a seguir entendiendo, después vengo con más info. Vengo. Primita, desde que se anunció que Shakira y Piqué se estaban separando han sido las verdaderas razones para esta ruptura. Efectivamente, hoy, señores, en exclusiva les mostramos unas imágenes del jugador de Gerard Piqué acompañado de una mujer que seguramente dará muchísimo que hablar. Vamos a pasar directamente hasta Barcelona, España, con nuestro corresponsal Jordi Martín para que nos amplíe. Adelante. Hola, Lili, Julián, buenas tardes. Les saludo desde Barcelona. Nos encontramos en el domicilio de Shakira. Bien, hoy les traigo unas imágenes en exclusiva mundial que van a sorprender a muchos. Imágenes que, según mi fuente, fueron tomadas el pasado 22 de febrero en un restaurante aquí en Barcelona. En este podéis ver a Gerard Piqué acompañado de una joven rubia. En todo momento están cogidos de la mano. Por lo que me dice mi fuente, no es la primera vez, sino ya habrían acudido al mismo restaurante entre seis y siete veces. Y por lo que me dice nuestra fuente, siempre muy acaramelados y con gestos de mucho cariño entre ellos. Cabe recordar que en esas fechas Gerard Piqué y Shakira seguían juntos. Unos días antes, por San Valentín, Shakira le dedicaba unas preciosas palabras a su pareja Gerard Piqué. Pero un mes más tarde, Shakira dedicaba dos posts. Le elogiaba como ser humano, como futbolista y como marido. Vamos a ver cómo reacciona Shakira ante estas imágenes. Dios mío, qué fuerte. Fuertísimo. Impactado con lo de Gerard Piqué. Y ojo, Sebastián no está hoy, porque creo que va a ser nuestro corresponsal en Barcelona. No, es bien a mí que yo les puedo contar sobre todo este tema. Piraña, ¿me vas a conseguir el boleto para ir a... Sí, claro, ok. Sí. Bueno, entonces, las imágenes que acabamos de ver, reiterando nomás lo que decía el corresponsal para que quede claro, corresponden a una fecha en la que Gerard Piqué y Shakira seguían juntos. Una época en la que seguían juntos, pero cuentan las malas lenguas que la mamá de Piqué está feliz porque Shakira era infumable dentro de la relación de pareja, dentro de la familia, en el círculo de amigos. Y dicen que los amigos también. En fin, esto va a tener mucha tela todavía para cortadas y es que bueno, tenemos corto.